Con lo que se pueda, hasta donde se pueda y con quien se pueda. Sí, señor. Sí, al que le debemos servir es al pueblo. Exacto, exacto. Esas palabras de este gran señor. De verdad, yo como actor, de verdad, de cine, del cine de oro, pues lo reconozco y tengo muy buenos antecedentes de usted, de la gente que a mí me ha dicho, que cómo es el presidente, de verdad, de verdad. Y eso, que Dios me lo cuide, me lo bendiga, siempre me gusta que está ayudando a nuestra gente. Realmente, a mí me han dicho mucha gente, ahora sí tenemos un presidente municipal en Matías Romero, Oaxaca, que está ayudando a las comunidades, a la gente que realmente lo necesita. Sí, como nosotros, nuestra comunidad de aquí, porque yo también pertenezco aquí. Pero, este, tengo muy buenas referencias de aquí, de este gran señor, de verdad, como humano, como un gran presidente que ahora sí tenemos en nuestro Matías Romero. Gracias.